Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy celebramos una fiesta hermosa, 30 de diciembre, la Sagrada Familia. Sagrada Familia, Santa Familia, donde jamás se ofendió a Dios. Donde jamás se ofendió a Dios. El centro, el núcleo configurador de esa familia, la voluntad del Padre. Jesús, centrado en cumplir la voluntad del Padre. María, su mamá, centrada en cumplir la voluntad del Padre. Y José, el papá legal de Jesús, el esposo de María Santísima, centrado en cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, pidamos hoy que Dios bendiga a cada hogar del universo humano. Vamos a orar por la familia, por tu familia. Que nos esforzamos, sobre todo los cristianos, que nos esforzamos por reproducir en nuestros hogares la familia de Nazaret. Cumplir la voluntad del Padre. El amor, la cordialidad, la cordialidad, la oración, el estudio de la palabra, el trabajo. La delicadeza, la ternura, la compasión. Reproducir. Ese debe ser el esfuerzo permanente de una familia cristiana. Reproducir, hacer real, presente hoy, en esta época cibernética, la familia de Nazaret. Que es lo fundamental en el cumplimiento de la voluntad de Dios, del Padre. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Reproducir esa familia de Nazaret, la pureza. La pureza en esta dimensión de la sexualidad. Aquí tenemos a un hombre puro. A una mujer pura. A un niño puro. A un hijo puro. José, que viviendo con la mujer más hermosa que ha tenido la humanidad, no la miró con ojos lujuriosos. José jamás deseó acostarse, convivir sexualmente, poseer sexualmente a María. No lo deseó. Sólo aquellos que no comprenden lo que es la virginidad consagrada a Dios. Dicen que José poseyó o quiso poseer sexualmente a María, su esposa. Una persona virgen, como Juan, por ejemplo, lo entiende fácilmente. Y los hombres y mujeres que hacemos el voto de virginidad, comprendemos a José y comprendemos a María. Se puede vivir, se puede vivir bajo el mismo techo, con la mujer más hermosa del universo, con el hombre más hermoso del universo, y no desearlo sexualmente. Cuando la pureza y la virginidad son parte de nuestra vida. Entonces, esto es importante, hermanos y hermanas, reproducir esta familia de Nazaret. Porque los esposos, por ejemplo, que tienen todo el derecho de tener su intimidad sexual, viviendo esta pureza, apartan la lujuria de ellos. Y jamás un esposo que tiene su intimidad sexual con su esposa, jamás le será infiel, con un adulterio y viceversa. Si reproduzcamos la familia de Nazaret en la pureza, no permitamos jamás que la lujuria que aparece por doquier en las redes sociales, una sexualidad desordenada, se profane el santuario de mi familia, que debe ser como la familia de Nazaret. Si hoy vamos a orar para que Jesús tome el látigo de amor y expulse de nuestros corazones la lujuria, la violencia. La lujuria, la violencia. El afán de dinero, de lucro, la envidia entre los hermanos. ¿Cómo es posible que muera papá, que muera mamá y esta muerte, en vez de unir más a los hermanos, desuna a los hermanos? División, muerte, juicio, abogado. No, no, por favor, Dios mío, despertemos. Muere papá, muere papá, muere mamá, dejan bienes. Y los hijos, en vez de unirse, unirse, la maldición de la herencia, enemistad, pelea, por favor. Por eso, nuevamente, es muy importante de conocer a Dios. Dice Jesús, no, no, si tu hermano quiere pleitear contigo para quitarle el manto, déjale también la túnica. Un hijo de Dios no debe pleitear con su hermano por cuestión de herencia. Jamás. Jamás. El texto que estamos comentando, Juan 17, 13, la vida eterna es conocer al Padre y conocer su enviado y, por supuesto, conocer al Espíritu Santo. Que cada miembro de la familia conozca a Dios, conozca a Jesús, conozca al Espíritu Santo. Para que vivamos en paz, vivamos en paz, en paz, en armonía, que desaparezca el pecado que contamina, profana a la familia. Pecado profana a la familia. Adoremos a aquel que tiene el poder de sanar nuestra familia. Que se hizo hombre, que vivió en una familia, la santificó y la llevó al cielo. Jesús, verbo de Dios, que en su amor ha querido quedarse con nosotros en un pedazo de pan. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, hoy día de la Sagrada Familia, oremos, oremos a Jesús para que tome el látigo de su amor y limpie nuestra familia de toda escoria, de toda maldad, de toda podredumbre que se lleve de la familia el virus peor que el COVID, del adulterio, de la fornicación, el virus de la violencia, de la envidia, el virus de la soberbia, de la irresponsabilidad, la deslealtad. Oh Jesús, limpia nuestros hogares de toda maldición, de brujería. Llévate, llévate Jesús, toda maldición de brujería, satanismo, pacto diabólico. Personas que han hecho pacto con el diablo y eso tiene incidencia en las generaciones posteriores. Oh amado Jesús, hoy día que tu pueblo santo, tu cuerpo místico, que es la iglesia, el templo del Espíritu Santo, celebra la Sagrada Familia, limpia nuestros hogares de toda maldición, contaminación, maleficio, embrujo, hechizo, energía negativa, presencia perturbadora, vudú, magia negra, superstición, esoterismo. Rompe Jesús todas las cadenas, limpia nuestros hogares, Jesús. Permítenos reproducir tu hogar de Nazaret, obediencia a la voluntad del Padre, oración, estudio, trabajo, diálogo, cordialidad, alegría, paz, lealtad, compasión, ternura, humildad, pureza, mansedumbre, inocencia, conciencia filial, conciencia filial, conciencia filial, perdona Jesús los pecados que hemos cometido en el santuario de la familia, exabrutos, ofensivos, palabras deshonestas, robos, malicia, muerte, discordia, discordia, envidia, limpia Jesús nuestros hogares, limpia Jesús nuestros hogares, que cada hogar reproduzca, Jesús, tu familia, santidad, amor, fe, esperanza, alegría, paz, oración, pureza, humildad, mansedumbre, inocencia, fidelidad, temor de Dios, sabiduría, inteligencia, ciencia, paciencia, prudencia, piedad, longanimidad, bondad, lealtad, dominio de sí, oh amantísimo Jesús, bendice nuestros hogares, que cada hogar sea una luz resplandeciente, de tu luz eterna, que cada hogar sea una luz resplandeciente, de tu luz eterna. Bendice a los niños y niñas, bendice a los pre-adolescentes, bendice a los adolescentes, bendice a los jóvenes. Oh amado Jesús, pronuncia una palabra de luz, de vida en tantos jóvenes, esa misma palabra que dijiste, a la hija de Jairo, talitá cum, joven, levántate, ese imperativo de vida, que pronunciaste sobre el joven muerto, hija de la viuda de Naín, talitá cum, joven, levántate, pues asumió bendice a tantos jóvenes, que han perdido el norte verdadero de su existencia, drogas, consumidos en la droga, en la pornografía, en la superstición, en la violencia, bandas. Bendice Jesús a nuestros jóvenes. Oh amado Padre, nadie va a tu hijo si no es atraído por ti. Atrae hoy el corazón de cada miembro de la familia hacia tu hijo amado. Oh amantísimo Padre, hoy que celebramos el día de la Sagrada Familia, de la familia que más te ha agradado, en la faz de la tierra. Atrae, atrae el corazón de cada miembro de la familia, hacia Jesucristo tu hijo amado. Luz, paz, amor, salvación. Atrae el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos, de los nietos. del yerno, de la yerna, de los nueros, suegros, o amantísimo Jesús. Bendice a los enfermos, a los moribundos, que ningún miembro de la familia muera en pecado mortal, Jesús. Jesús, oh Jesús, pon el vino que se falte en cada miembro de la familia. Te presentamos hoy a todas las mujeres del universo humano, que buscan un buen esposo, un compañero, que quieren constituir esa familia, sus hijos. Oh Jesús, bendice, bendice, bendice Jesús, en el día de la Sagrada Familia, a tantas mujeres en el universo humano, que andan buscando un buen esposo, un San José, que puedan encontrarlo, amado Jesús, engendrar hijos e hijas, tener su familia en santidad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendice a aquellos que tienen deudas, que puedan saldarlas. bendice a los desempleados, que encuentren un empleo digno y estable, que al inicio del año 2023, puedan tener ese empleo digno y estable, y saldar sus deudas. Bendice a todos aquellos que tienen problemas en los bancos, y pueden perder sus hogares, sus propiedades. Piedad y misericordia, Jesús. bendice a todos los corazones, para que nos convirtamos a ti, y retornemos a la casa del Padre. Bendice Jesús a todos los corazones, para que volvamos a la casa del Padre, y nos convirtamos del pecado, de la mentira, de la maldad, y del error. Amantísimo, eterno y adorado Padre, Dios de toda bondad, ternura y compasión, por la intercesión de tu sagrada familia, bendice, cada familia, el universo humano. aquellos que viven en los campos, aquellos que viven en las chozas, en las periferias, aquellos que viven en las suntuosidades, que cada familia reciba hoy, en honor y por los méritos de la familia de Nazaret, tu bendición paterna. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, madre de Dios, oigan con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los libros de los libros. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Juega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Juega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita, de San José, que tú pongas en cada miembro de nuestra familia, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.